Todo pronto, que abra el telón Bobo, se viene para concursar en categoría Murgas. Vienen desde el Sauce, aquí están, Murgas, la cigarra. Murgas, la cigarra. Murgas, la cigarra. Murgas, la cigarra. Estamos encarando al fin, hoy va a decir que sí, me voy a encontrar, te llevo flores de enojar, y un verso que estoy por terminar. Dije volver algún día, y aquí está la melodía que un corazón roto ordenó, pero si estás decidido y no quieres más conmigo, igual sirve pa' presentación, porque al fin, hoy volvemos al carnaval. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos en general, vaya un abrazo que nunca vengo a paro de allá, chupones con lengua, el arte de volverte a ver, pa' repetirte que encontré aquel adiós en un rincón. Hoy vuelve, hoy vuelve, hoy vuelve, hoy vuelve, hoy vuelve, he hecho canción. Permiso, voy a cantar, buscándome la presenta, cual volar que se hace ofrenda, con el perfume del lugar, las luces del corso mar. Pán Gar contradiction, los sabores, los sabores, y renuevo los sabores, cuando me subo acá a cantar, que vivo al cantó. Cantor de los arrabales, es mi condición y es en mi latín. Bailante, bailante pueblo, que la dulzura despejándome es para ti. Bailante, bailante pueblo, que la dulzura despejándome es para ti. Bailante, bailante pueblo, que la dulzura despejándome es para ti. Y bien amigos, estamos aquí con la presentación de un pueblo en vivo desde el Parque Mallada de San José, este lugar formidable, algo más que magnífico, la noche encantadora, el clima más que apetecible, divino, para comerse una hamburguesita o tomarse un vasito de... ¿Vaya a saber uno qué? Y esto se torna una información picante, ¿no es verdad? ¡Hey! Ah, sí, la verdad es que hace un frío espantoso, pero acá lo importante es que estamos llevando la información a todo el territorio nacional, como usted se ve, se vecina, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Está lindo pa' aquello, no? Pero acá lo que nos incumbe a todo es que... ¡Estamos en vivo! ¡Es en más triángulos! ¡Damos comienzo a una nueva programación! ¡Luz, cámara, acción! Los funcionarios de este show artístico que gestionaron este espacio escénico se propusieron creyéndose auténticos hacer de usted pa' su propia autocrítica hacemos eco de cualquier teléfono somos un débito de cuenta anónima somos ejército de planes críticos es un espejo que creó la norma ¡Oye tú, oye tú! ¿Quién dijo cámara? ¡Dijo luz! Ya son verdad de las mil acciones de cotidiano son los actores siéntese y viva el viaje la realidad de los personajes llevando del pueblo su objetivo hoy el tablado transmite en vivo ¡Oye tú, oye tú! ¿Quién dijo cámara? ¡Dijo luz! Somos cualquiera que anden por el público del municipio y los contribuyentes de nuestra casa vemos mil parientes hoy arrancamos con el tambor y en este juego de clamor poético engaña términos pa' ser usaditos se regocija en un fulgor frenético y no hay un verso autoconvocadito ¡Ay, pero ven, ven, ven! se puso pilla la transmisión ¡Ay, pero ven, ven! buena que el Popurri viene querendo ¡Oh! Tiene nueva plataforma con un nuevo plan de datos se le ajustan las cuartetas dependiendo del formato Popurri del navegante descargado pa' que cante pero ven, 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 ven! se puso pilla la transmisión Brindamos por la tierra y damos salud para los caminantes que este pueblo inmigrante defiende el paso de los oprimidos brindo por los derechos por igualdad y por eso brindo ¡Aló! Bueno, no sé si rindo si se nos llena el pueblo de gringos En el último momento lo que se vive ahora la murga inventa el pueblo de la computadora desde la huevones todo gracias a Antel los pueblos son personajes de la casa de papel Berlín es como nuestro San Jacinto sacándole al Pacha el Pino todo se verá distinto y San Ramón por vos cupanes ¿qué pasa? he vistoso y agradable el queso si no tiene plaza tenemos a Toledo fama de peligroso haciendo de Helsinki y Tokio espantanoso después está Santa Rosa otro pueblito hermano no tiene personajes pero sí tiene cubanos vea que relajo más de menos las morenas y morenos alborotan los vecinos que relajo más divinos las morenas y morenos alborotan los vecinos se nos vienen van llegando del Caribe ya están acá los ensayos se complican preparando arroz con habichuelas la 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 antes éramos nosotros salíamos a trabajar hoy somos los que se fueron pero igual damos atrás uruguayas y uruguayos donde fuimos a parar 者 buenos barrios más remotos hay cubanos y dominicanos la 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 Ayer recibí un cubano directo de Nueva York Y yo que soy el Horacio, lo puse de soldador Ahora tiene flor de empresa con plasma y calefacción Parece cosa de locos, el cubano es contador ¿Cómo? Ay, pero ven, 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 ven y cubano que sos barato Pero que bien, full time, si hasta parece que es buen muchacho Y entre tanto el chucu, chucu, ring y rana el chucu moco Se le echaban los bandidos que quieren llenar el ojo Haciendo la perorata por detrás de la pelota Pero ven, 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 saltó la ficha y está Norsay Todas las transmisiones dieron en vivo algún partido Primero desde Rocia, después la AUS comenzó a hacer ruido Y se fueron mezclando fútbol, política y apellido Y hoy no se sabe qué dirigente va a desaltar el río El jugador no le pon la punta, toma el balón y levanta el centro El bar derecho gritó, ¡sáquale carrito! La pelota en movimiento, en media punta volvió un rezongo Va trabiendo al fondo más contención Y la pelota volvió a marcar el compadre toda la transmisión Y ya se juega, 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 ya lo están pasando Ya tenemos ya la premia, la radio de Steven Show Que el pueblo que hace de público atento espera el grito de gol Y bien amigos, estamos aquí en el estadio Rumshiki Papuska de Nueva Guinea Ciudad de Moscú Y comentame el partido, por favor Sí, la verdad es que estamos teniendo un partido bastante complicado No es así, ellos se nos están mintiendo por la derecha Nosotros siempre es complicado por el sector izquierdo No podemos meter a ese tipo de jugadores Y más en la época en la que estamos jugando, señores Pero a ver, tengo noticias de los partidos de Uruguay Adelante, por favor El racallito corre por punta Novi se afronta en un nuevo centro Llamando un bolsito ¡Marcalo Martínez! ¡Qué guapo, desatento! Los colorados sumaron peso al ataque Y renovaron con San Ginelli Reprendeando, se detapó y presentó a... No buena que se llamaba, ¿eh? Y ya se juega, juega, juega Van los candidatos De todo equipo y especie Hay varios pa' ese contrato Mucho perro y mucho zorro Pero recémonos al galato El goleador ya no usa la zurda Y tiene destellos 50 gotas ¡Uno del pueblo gritó! ¡Colga los botines! Y se calzó las botas Pero Brasil ya viene jugando de atrás Y la Argentina se va alineando Y este partido otra vez se vuelve a pasar Y el pueblo ha de jugarlo Y se nos vienen, vienen, vienen Están atacando Levanta Centro Argentina Ponen cabeza Brasil Se cuelan por la derecha Y el Centro Foba los deja ir Y lo mejor que tiene el fútbol Es que sirve como ejemplo Pa' justificar Y se le espejo Todo lo critica Pero le hace reverencia Y cuando no le sirve No es de nadie la coneja Entonces sube el volumen Y aumenta el show Por el mundial Nos enloquecemos Todo lo que rueda Casi paraliza Y todo el fútbol No hay más noticias Hasta parece que nos roban en las esquinas Hoy nos mostraron a la vecina No hubo móvil desde la escena del acto No hubo sangre No hubo asalto Y bajamos la aplicación desde el ciberespacio Patalla grande hasta en el palacio No hay despacho que no se vea Es una cuestión de estado de vera Viva 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 La transmisión deportiva Sintonizón Hoy va la inseguridad En la programación Sion 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 Esto es una pina Mi hermano Ya tú sabes mi hermano Esto es una pinga No puede ser Está todo vereado Uruguayo Uruguayo Yo que me tuve que venir a pinchar Desde la isla Mi hermano Y ahí justo Hablé con el Horacio Y le digo Horacio Usted que tiene algún trabajo Y él me dice ¿Sabe soldar? Y si hay buen sueldo Yo sé soldar Mi hermano Y ahora tengo que arreglar Una transmisión Yo que sé Yo sé que por el dinero Hago todo Así que Chicos Le dejé arreglada La transmisión Everybody Ya tú sabes A la murga Presta atención Se le ha cortado La transmisión Que la perdimos Que la encontramos Rápidamente La reparamos Que no se vuelva A complicar Es importante Comunicar Pues en el día Siempre hay momentos Para gozar De algún chimento Que fue corrupto Que fue cornudo Que fue palomo Pelotudo Que la ganó Que la perdió Todo el momento Lo tengo yo Siempre apuntando Con el dedo Comuniquemos Comuniquemos Hoy por ejemplo Hoy por ejemplo Los candidatos Que retransmiten Los mismos fatos Y te descansan Y te la largan Nadie del muerto Quiere la carga Que no me empujes Que no me aprietes Que no soporto Los corsetes Todo obedece A un mismo son Como lo marca La transmisión Hay transmisiones En diferido Y otras distintas Que son en vivo Hay transmisiones Que nos invaden La transmisión De enfermedades Hay transmisiones De bando a bando Las transmisiones Que son de bando Y como dijo Doña Anacleta La transmisión De mi bicicleta Te le pedala La vida Hay transmisiones Muy anormales Las transmisiones Que son virales Quiero mostrarle Por un ratito Como es que baila Mi gusanito Como se agita Como se goza Llego a las redes Era pa' mi esposa Es importante Mostrarse todo Cuántos lunares Tengo en el codo Y que se vea Sin disimulo Que me he formado Tengo mi torso Culo, ay, perdón Que flor de torso Culo, ay Y no olvidarse De que en el dorso Tengo tatuajes Como pa' un corzo Y que se enteren Y sean testigos De que a un tranzado Adiós conmigo Ay, Verónica Me parece que te equivocaste De escenario Firme, mi amigo Firme, mi amigo En el intenso Bla, 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 veo Que sintonizamos Este video Luego lo pasen Por la cadena Vete en el cable O por tu antena Y se lo morfe Sin darte cuenta Todo en la vida Tiene su renta Y si te gusta Comer pescado Y date al agua Si son firmados Si son firmados La, bla, 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 bla Rista Y pasó la transmisión, bla, 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 blablista y nunca libre de emoción, ya que la vida no se exige permanecer en conexión, alimentemos la utopía de conectar al corazón. Con un gran cable de esperanza para alumbrar nuestra razón, bla, 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 blablista y nunca libre de emoción. Vamos a estudiar raudamente, atentos al nueva emisión. Música Que leña para el carbón ni que ocho cuartos, papá Esto, esto es pan rock, loco Miren lo que son todo el día con el telefonito La bobadita del Instagram, que hoy en vivo, en el Whatsapp La vida, la vida hasta afuera, Giles, se los está comiendo el sistema Pero pará, Gordi, ¿vos quién sos? ¿Cómo quién soy? Evaristo Yupanqui El reconocido gaucho punk ¿El qué? Un gaucho punk Ay, un gaucho punk, pero cómo no me di cuenta, pero pará Vos, vos que sos como medio gaucho punk, tipo así como re grasa, boludo Tipo, te animás a cantarnos una para nosotros, o sea, porfis, ris Te dejo una, Hurtiva Yo sé que en el pago no uso tarjeta Y a lo digital yo le desconfeo Porque hay gran hermano de cámara ajena Sé abrirme camino sin GPS o tretas Porque en la ciudad oscura y profunda Camino chiflando sin hacerme un rezo Y saben de sobra que no soy de River Novoca Y que no me asusta ningún barragarronero Porque al empresario que está bien cubierto El que esquiva todas las leyes a diario Lo trato lo mismo que al que solo tiene Monedas pa' bolsa que lo hacen esclavo Porque cuando veo a la gente corriendo Noto que en sus vidas no le alcanza el tiempo Regresan cansados y llenos de sueños Y se creen promesas que no les cumplieron Y ya no hay de preciso Para hacerte así con la mano Ay niños, niños Pero vamos Murga Vamos a derrocar a este gobierno corrupto No le crean nada a los políticos Que son todos iguales Vamos a derrotar a este sistema opresor Y al yugo que lo gobierna Este gaucho no te clacha Va y te pica con un hacha No tiene fucking religión No se come ninguna, no Que chupa un huevo, salvar panda Los problemas asumir Escupa el tardo si se le canta Perejil, perejil Él abraza su libertad Porque no tiene patrón Y el tiempo que él ama En la lucha de su condición Cuando le toca perder Su razón la hace aprender Siempre contra el poder Todo el mundo sabe Es el gaucho panqui El barito chupanqui Y no llevo falso horror Cuando se destapen Como el gaucho panqui Hacelo vos mami Autogestionate Valor Y de frente no tiene precio No es pavada Escupir necios En un mundo al revés Escuchalo como es La tradición enciende el Facebook Y se indigna en el sillón Así te sacas la rabia Que Gil Sí, sí, sí No es para disimular Que el sistema está de mal Cuando se arrodillan Ante el capitalismo Error fatal Y si tocan la matriz Ojalá que sea él Siempre contra el poder Todo el mundo sabe Es el gaucho panqui El barito chupanqui Y no llevo falso horror Cuando se destapen Como el gaucho panqui Hacelo vos mami Autogestionate Valor Hey, hey Gaucho panqui Hey, hey Gaucho panqui ¡Mato el olio! ¿Qué? ¿Qué? Está por ahí, ¿no? Está por ahí Ey, pero Grise ¿No íbamos a derrocar el sistema? No, no No, vení para acá Dale Bueno, voy a ver Que hay en la tele Bueno, 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 bueno Noticia de último momento Al parecer fue detenido En los ascensos de Bella Vista El famosísimo ciudadano Evaristo Chupanqui Más conocido Como el gaucho panqui La sentencia de la jueza Fue decaminada De seis a doce meses Por los delitos De atentado al pudor Apología a la insurrección Y de espeluzarocitos de peluches En el entretiempo Pero la condena será cumplida Luego de sus vacaciones Muy merecidas en Balizas El 4 de marzo Bueno, bueno Luego de esta noticia De último momento Pasamos a la face new Bonomi Va a ser mamá Auspicia este segmento Toallitas para bebé Tu memi Medias de descanso Bianchi Lo mejor en descanso Agencia de viajes Sendik vuelos Porque la mejor opción Es irse a la mierda Y ahora pasamos a exteriores A la zona de la plaza de comidas Donde se entremezclan las nuevas Cosas culinarias Que se mezclan en los carritos ¿Ustedes acuerdan? ¿Qué cosa más rica vos? Al carrito Había los chorizos y morrongo La miranga de la vía Bueno, pasamos al estudio Por favor Adelante Salmón Tengo sushi También tengo tico-tico Chorizo Agarra piñada burriqueta Y tengo pindorita Peluca No me la complique Peluca Hola, Gordi ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien Tendrás un chorizos ¿Qué le va a poner? Le pone bayonesa, negrita ¿Tenés rúcula? ¡Uy! Otra más con la rúcula Me tienen podrido Que cale Que cianobacteria Que cúrcuma Que rúcula Antes vos ibas No te enojes Al serio Vos antes ibas al carro Y te comías un chorolo O te comías cuatro Como nacional el otro día Y vos le ponías lo que llevaba el chorolo Y como extraño Aquellos tiempos Ay, qué horrible esto Camino alegre por la mañana De caravana Me mata el olor Tomate lechuga y mayonesa Es lo que se pone tradición A los chorolos Porque ellos tienen En ese buquito sensacional Me pone loco Me pone ansioso Me desespero Y quiero más Ya comienzo a repudiar Ese ingrediente Me pone mal En el centro O en la villa Todos lo creen Elemental Rú, 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 rúcula Tiene el chorí Rúcula tiene el sushi Rúcula tiene el salpicón Rúcula tiene el salmón Rúcula tiene el bombón Rúcula tiene hasta el té con limón Ay, gordi, te pido humilde Te re quemaste con lo de la rúcula Lo que pasa es que le están poniendo rúcula a todo ¿Qué tenés ahí? ¿A dónde? Eso que tenés ahí Ah, esto Sí, eso Me cayó el carro Ah, esto es Esto es Espalda Es que estuve haciendo talgondo Mientras miraba Kill Bill y Karate Kid Y me dieron unos ataques de Kung Fu Panda Terrible, es terrible Ay, gordi Pero qué malas vibras que tenés Me estás matando Mejor me voy para otro food track Porque está fresquito hoy, ¿no? Y yo estaría más bien como para comerme un guisito Un guisito top, obvio Así que, bye, bye Besi Qué difícil se me hizo Poder armar ese guiso Que pasaron por el canal Gordet Llevaba alcachofas Espárragos y pétalos de rosas Rúcula y un colorado morrón ¡No! Llevaba morrón ¿Por qué? Llevaba morrón Nadie salió a despedirme cuando me fui de la granja Solamente el Brian, un buey Hume de lluvia y trabajo E inversión sobre el cultivo de morrón Que se me escapaba Y eso pa'l banco fue cosa brava A costa de intermediarios que vi ganar se amenguaban La lechuga se pasea De la chaca de comedor Vuelan chatas y cajones Hay trabajo en el galpón La siembraza se cosecha Hermano de los productores Y el dinero se hace ajeno Llega en frente y va camiones Y en un viaje va el sudor Y hace un rezo por la nasta Si el camino se encarece No hay zafra sino subasta ¿Qué hace lechuza? ¿Qué hace querido? A ver qué tenés para ofrecerme hoy A ver vení, vení Una lechuguita medio flojo Por lo que ve igual Mirá, vos vas a hacer una cosa Yo te ofrezco 36 pesos por cajón A eso si te compro 100 Lo vas a tener que multiplicar por 100 ¿Viste? Pero después le sacamos oliva Te caería más o menos 346,3 Los 100 cajones ¿Te sirve? Si te sirve dale para dentro Sí, sí, me re sirve Gracias, trémelo fuerte Gracias Dale para dentro Luego llega al mercado Lo despacha de lechuza Que especula en cantidades Y eso a su favor lo usa Cámara y refrigeración Congelamos los anzuelos Y al precio que se le canta Cuando sirve paga el pueblo Oferta vecino, vecina de San José La famosa lechuga mantecosa Mire, la contemplará A tan solo 500 pesitos El cajón es un regalo Recién adquirida, recién frequita Bebe, bebe Lleve, va, va Y viene el repartidor Que le compra para el puestero Y al precio de un dólar chino Hoy pagamos los pepinos Que cultiva mi vecino Mi vecino es productor Y así me fui para la ciudad Fundido como tantos Y ahora doy talleres de cultivo Enseñando a plantar cosas como el orégano Como la rúcula O como mi favorita La albahaca Señora albahaca Señora albahaca Usted no sabe el aroma que me da No tiene olor a leche Ni a dulce de leche Es más bien albahaca Le diremos la verdad Ay, pero entonces la albahaca no se planta en Montevideo Con poco sol Y con viento suave La rega de tarde Banana ecuatoriana Ay, tipo, nada, ya entendí Entonces también puedo plantar banana No, no, no No, Marce, no podés plantar banana Vamos a cantar Es lindo cantar Y es maestra Si quieres plantar banana Si quieres plantar papaya Bueno, aquí no se planta Se planta zapallitos Se planta rabanitos En el fondo de tu casa Y si quieres plantar también los coliflores O perejiles que crecen por los rincones Ustedes deben poner la carroza en movimiento Y de tu casa crecerán los alimentos De los frutos más sabrosos que la feria Te imagines Con poca maña crecerán estos jardines Trabajosos y placenteros Se resumen un buen rato Es como plantar el boñato Planta, ven y planta Pachamama es buena No tendrá problemas Ven y planta, ven y planta Pachamama es buena No tendrá problemas Ven y planta De la siembra y la cosecha Aquí le va a pedir calendario Para ser barato y no trazate Por el barrio Los morrones y tomates Se siemblan en primavera Y se consumen en la época que quieras Igual con los zapallitos más variados de este rollo Ya se adentro con cabuteaban un criollo La lechuga todo el año Con la cega y los perros De marzo a junio Es que se simblan los puertos Y que el bolsillo no te agarra Ni a la cara Se te rían Yo Hay muchas cosas pa' plantar Además de tía María Espinal que ven bolacha Dendo el toño todo el año Lora de la tifundita Quedará bailando el caño Plantan Ven y plantan Pachamama Es buena No tendrá problema Vamos a plantar A plantar Y cultivemos Todos con conciencia Por la ciudad Y así Me junté con otros pueblerinos Y comencé la lucha Del cultivo orgánico En contra del imperialismo Y de los políticos Que de campo no saben nada Escuche vecina Porque no todos los héroes usan capa Había una vez un héroe De la salud Que con disimulo Alzaba la cesta curilla Dando consejos Pa' los cholulos Salud libre del tabaco Es natural Y de ley primera Que tiene de natural Su negocio Con otra papelera Mucho bombo Y merchandising Con el pot Que es tan precioso El uruguay natural Venga a veranear Foto con un oso Pero el pueblo No le lleva La capa de héroes De la semana No nos vendan los trofeos Porque hay urgencias Que nos reclaman La lucha Que organizada Era por usted Y su melodrama Y no esperen galardones Que se transmitan Por los programas Acá hay un país Marchando Y pidiendo a grito Que desde luego Se le ponga el papel De humano Y de lo que dio A la ley de riego Y más nunca se le ocurra Privatizar nuestra casa Y andar escorriendo El bulto Enventando más Decretos mordazas Hay quienes usan Bobachas Y no son caucho Ni por asomo Jamás supieron De callón Y se le ha visto Doblar el romo Pero salen A pasearse Con camionetas Por los terrones Mientras el feo Trabaja Se van de viaje A gastar millones Viva el campo Viva el agro Hay que con la caravana Con la de mi Con la judía Aparecimos En un programa Y no dejaremos Nunca De reclamar Por los postergados Volvemos Hoy presidente A gritarle fuerte Por los costados Por suerte Se restringieron Ya las fortunas Familitares Pero sigue La miseria Pa' los productores Familiares Muchos papos Con los gringos Que privatizan Y por el banco Pero el uruguay Florece Banca la toma Con la familia Que apuesta fuerte Por nuestro campo Una vuelta de tuerca Aún le queda A este juego Dejar el miedo Y salir a andar No ver ventanas Desde adentro Y una voz Que quiere gritar Ya no hay tiempo Para marcha atrás Siempre cantando Alguna canción Que haga más fuerte Nuestro corazón La misma cuadra El mismo bar Y alguien saluda Y alguien saluda Desde lejos Una razón Para avanzar Recién comienza Este juego Y aquella voz Que volvió a gritar No se detiene Y vuelve a empezar Seguir cantando Seguir cantando Aquella canción Que haga más fuerte Nuestro corazón Abrir la puerta Salir a caminar Sin mirar atrás No perder tiempo Porque ya no queda más Voy a respirar Hoy me animo a despertar No hay más que a soñar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Darle la mano Confiar sin más Ir a los dados De este juego Ir adelante Un paso más Ya no hay lugar Que no quede lejos Y aquella voz Que volvió a gritar No se detiene Y vuelve a empezar Seguir cantando Aquella canción Que haga más fuerte Nuestro corazón Abrir la puerta Salir a caminar Sin mirar atrás Sin mirar atrás No perder tiempo Porque ya no queda más Voy a respirar Hoy me animo a despertar Hoy me animo a despertar Hoy me animo a despertar Todo ha durado un instante Todo ha durado un instante Todo ha durado un instante Todo ha durado ¡Ey! Todo ha durado un instante Regresamos al camino Realidad de itinerantes Mensajeros sin destino Realidad de itinerantes Mensajeros sin destino Como en el campo Como en el campo Los linos Y así seguirán cantando Penas y amores De dichas y sin sabores Flagado está El trillo del transhumante Cantor murguero De carnaval A carnaval Son mil fantasmas Que avientan Razones locas Cuando la luz del tablado No brille más Y por la noche cancenas Al tranco tocan La soledad La soledad Canta, canta, canta La cigarra Siempre Hasta morir Yo vivo la pena Del loco Que siempre sueña Volver en un canto Y revolotear la vida una vez más Entonces poder seguir Prepar de tu ventana Al pretil Lanzándome a la nada Es a par De las razones van a sin fin Viajando en la canción Mi verso irá Levando la ilusión De carnaval Estante de emoción Se nacerá Pondrá felicidad Sin tiempo La oración La oración Del final Contigo Amigo Porque tan solo Quiero sentir La voz de nuestro canto latín Bailar como la luna y el mar Mojando la ilusión Mojando la ilusión en el bar Decir adiós En retornar A lo que fue A lo que fue Pasión A lo que fue Amar Cantemos que la vida se nos va El tiempo de gozar invita una vez más Cantemos que nos queda la locura De soñar El mundo que no para de girar La fiesta del destino vuelve a comenzar La gloria que no para nunca menguar Ya no hay final La murga que se marcha volverá Saluda al pueblo entero y sueña una vez más Promete que el retorno es recompensa De este ritual El carnaval Cuando pienso que todo es en despedida Un cielo entornazón Se le espera por toditos los rincones De mi corazón Si detengo tu mirada en un instante Si te tengo que encontrar En el campo, en la ciudad No me importa Tengo mucho tiempo para navegar En el campo, en la ciudad No me importa Tengo mucho tiempo para navegar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!